1, 2, 3, 4 Música Seco, sólido show, ¿verdad? Como decimos los chilenos, buena onda entre el público y ustedes. Realmente sí y siempre que venimos de Chile realmente el público reacciona de una manera increíble y nos brinda esa energía que a nosotros también nos da ganas de regresar cada año, ¿no? 1, 2, 3, 4 Genere esa magia que nosotros queremos crear con los Beatles como principales emisores de esta energía y a través nuestro poder conectarla con la gente. Música Yo sentí que hay como sangre, hay como familia y queda todo en familia entre los Beatles y Beatles. Sí, realmente lo sentimos mucho y creo que esa conexión tratamos de comunicarla al público y la mayoría casi siempre lo sienten y eso es lo más gratificante de todo. Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday Oh, yesterday Oh, yesterday Oh, yesterday Came suddenly Why she had to go I don't know She wouldn't say I'm not the man I used to be ¿Cómo se le ocurre esta genial idea? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre esta genial idea de ser que casi los mismos Beatles? Y todo nace del mismo amor por los Beatles desde chicos, todos, escuchando los Beatles. ¿Tú vas a alguien? Sí, un poco sí, eso lo mamamos desde nuestras casas, desde chiquitos y un poco empezando a tocar siempre con los Beatles y teniendo eso como referencia. ¿Y el factor de esto? Sí, junto con mi hermano arrancamos hace más de 20 años, así que también... ¿Pero lo escuchás? ¿Y a tu vieja, a tu vieja? No, en mi casa nada que ver con los Beatles eran tangueros. Y nosotros arrancamos con esta idea gracias a él que un día trajo un disco de los Beatles a casa y ahí comenzó... ¿Te acuerdas de ese disco cuál era? Cuando era muy chico, sí, sí, por supuesto. Era un compilado que tenía, arrancaba con Something, que fue la primera canción que escuché de los Beatles. Y bueno, a partir de ese momento yo era muy chico, la verdad que estaba en la primaria. Y a partir de ese momento ya me enloquecieron. No estaban de moda en la época que empezamos a tocar, como ahora, que ahora vienen dos, tres generaciones. Tú has visto, viste, la familia entera. Pero cuando empezamos, los Beatles estaban como un poco pasados de moda en los 80. 1, 2, 3, 4 Help, I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was young, cause I was younger and today. I never needed anybody to help them anyway. When I was young, cause I was younger and today. I'm not a fine, I'm not a fine, I'm not a fine, I'm not a fine, I'm not a fine. Your music I'm feeling now. Son todos músicos. Todos músicos. ¿Tú estudiaste músicos? Sí, sí. Sí, siempre estuvimos estudiando los instrumentos y todo. Sí, sí. ¿Por favor? También. ¿Es un toro? ¿Eh? Más o menos. Pero chiquillo, este ha sido de Rayo. ¿Me prendieron ustedes? ¿En serio? ¿Te entieres a onda? Es buena la conexión que hay. Lo hacen súper, súper bien. A ver que la puesta en escena no hay vaches con los videos. Bueno, excelente. Uno de los mejores choques basados en catacopolicanos. Y han pasado mucho. Vale decir que vale la pena este muchacho estar acá esta noche y haber triunfado como triunfaron. Realmente la recepción de ellos como productores y como anfitriones realmente ha sido excelente. Nos dejamos sentidos muy cómodos y esperamos volver. Sin revestir ni a que evocarse, sin revestir ni a que evocarse, sin revestir ni a que evocarse, y que evocarse un, dos, tres, canciones, dos, mitos. En mi vida. Algo. No hay nadie. No hay nadie. En el universo. Tristan Shout. Michelle. Black girl. Let it be. Adiós y papas. Hasn't been to the point that you love the world. No hay nadie. Ya está a mascar. Y yo vengo. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Un poco, un poco mirar lo que decían. Genial, genial. ¿Bailaste? ¿Me pasaste bien? Mmm, que bueno. ¿Te emocionaste? Bueno, esa era la idea. And I said an alone with love from me to you, to you, to you, to you, to you, na na na. Momentos inolvidables se vinieron aquí en el escenario del Teatro Contestuos, The Beat. Y este es como penetra la música. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Fernando, ¿cuánto? Canto. Ya, cante nomás, todo el público lo sigue. ¿Cuál es su nombre? Un aplauso. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Un aplauso. Soy Fernando de todo el público. Mi nombre es... Fernando. Yo soy... Fernando. Ya se le trae, déjalo, síguelo cámara, se va con su manager, la mamá. Gracias, David. Muchísimas gracias porque me hicieron viajar en el túnel a los años 60. Me hicieron recordar a los grandes, a los Beatles. Ustedes son de Beatles, pero se nota, tienen algo de ellos. Es que la sangre tira, grandes, figuras, todo queda en familia. Son casi iguales, casi idénticos, son de Beatles. Ellos fueron los Beatles, ustedes las llevan, grandes. Gracias. 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 Gracias.